Música ¿Y los fierros? ¿Usted para que quiere esas chingaderas? Luego se van matando entre ustedes Si ya habíamos quedado pues Si no pues aquí nos bajamos Si ya Tú no entiendes cabrón ¿Qué onda pues viejón? ¿Cómo andas? Pues aquí cumpleando como siempre ya ve Eso chingado como debe ser ¿Qué pasó? ¿Te vas a animar o no viejón? A ver putito Párate wey Párate pues putito Sabe tú wey Sabe tú wey Sabe tú No Gracias.